Si nosotros no actuamos de una manera que se restablezca la vieja tradición de que el periodismo informativo debe ser un periodismo fiel, que sirva a la realidad y no se sirva de ella, creo que la democracia, ese sistema, digamos, que es el menos imperfecto de todos los sistemas que se ha creado para hacer progresar un país puede verse profundamente perjudicado. No he releído nunca una novela mía publicada, siempre he tenido la sensación de que si yo releyera una novela mía ya publicada encontraría sobre todo defectos, que esa novela ya es incorregible, ya está allí tal como fue concebida. Yo creo que si no hubiera vivido esa experiencia y no hubiera visto de cerca a este personaje, al que odiábamos tanto, quienes detestábamos la dictadura de Odría, probablemente nunca hubiera terminado de escribir esta novela y probablemente no lo hubiera escrito así. A mí el personaje me dejó absolutamente impresionado, parecía tan poquita cosa, había acumulado tanto poder. Gracias. 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 Gracias.